Cruz Roja está haciendo grandes esfuerzos para combatir la epidemia de ébola en África Occidental desde que el nuevo brote comenzó a extenderse. Hemos podido curar a Sumiatu, Kadiatu, Sher y a otros muchos pacientes gracias a este trabajo y al que realizan los voluntarios y voluntarias de Sierra Leona. A pesar de los avances, el ébola sigue matando y por eso la institución no baja la guardia. Cruz Roja ha construido un nuevo centro de tratamiento de la enfermedad en la localidad de Cono, en Sierra Leona. En su construcción han participado siete técnicos de Cruz Roja Española, así como personal de la Cruz Roja de Noruega y la Cruz Roja de Canadá. En este centro, que tiene capacidad para 48 camas, ya han sido dados de alta 11 pacientes. He estado durante tres semanas en la construcción del centro de tratamiento de ébola en la provincia de Cono y tiene unas dimensiones de unos 10.000 metros cuadrados divididas en tres áreas. El área de alto riesgo, zona de bajo riesgo y una zona de lo que sería la zona de las oficinas y del resto de infraestructuras que necesita el centro de tratamiento. Tiene una capacidad de 48 camas y está dividida entre pacientes sospechosos, probables y confirmados. Dependiendo de cada uno de los casos, está en una de las diferentes estancias. El nuevo centro de Cono va a ser gestionado por la Federación Internacional de la Cruz Roja con el apoyo principal de la Cruz Roja Noruega y la Cruz Roja Canadiense, aunque habrá personal de distintas sociedades nacionales. Este es el segundo centro levantado por Cruz Roja Española en Sierra Leona. El primero construido en Kenema y de similares características del de Cono, funciona desde el pasado mes de septiembre y gracias a la labor realizada por el personal de Cruz Roja, se ha podido curar ya a 284 personas. Las acciones desarrolladas para combatir el ébola no se quedan solo en el trabajo sobre el terreno. El movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha puesto en marcha unos cursos que se celebran en semanas alternas en Ginebra y Madrid. Con el fin de ofrecer las prácticas lo más reales posibles, Cruz Roja Española, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha levantado en Madrid una simulación del centro de tratamiento de ébola que ha puesto en marcha en Kenema. Lo que estamos haciendo aquí estos días es un curso de predespliegue, llamamos, ¿no? Es, de alguna manera, enfrentarnos por primera vez a la enfermedad, conocer desde el mundo teórico qué es el ébola, cómo se contagia epidemiológicamente, cómo funciona esto, desde la parte práctica, cómo manejarnos allá, una vez que estamos realmente metidos con pacientes, cómo tenemos que trabajar con las comunidades, cómo debemos cuidarnos nosotros, cómo debemos cuidar a los otros. Gracias al trabajo desarrollado, el número de casos está descendiendo en todos los países. No obstante, no se puede decir que la epidemia está llegando a su fin, ya que puede haber repuntes. Además, para eliminar definitivamente este brote, es necesario seguir concentrando esfuerzos en atender adecuadamente a las personas confirmadas, sospechosas y probables, y hacer un seguimiento de todos sus contactos. Cruz Roja Española va a seguir trabajando en la información y educación comunitaria y en la formación del personal local. Además, va a empezar a trabajar en la recuperación de las comunidades afectadas, un aspecto en el que las prioridades de la institución serán también empezar a identificar intervenciones en este sentido. En Kenema ahora mismo no hay casos propios de Kenema, con lo cual, bueno, pues sí que es verdad que el impacto que tuvo nuestro centro ha sido muy positivo, ¿no? En Cono ahora mismo es que los datos están, no sabemos si en el pico o en el valle, pero están disparados y hay muchos casos confirmados al cabo del día, entonces, bueno, pues sí que ahora mismo la situación allí es muy crítica. Se sigue necesitando mucha ayuda en Kenema, en Cono y en todos los distritos, ¿no? En realidad, no únicamente también en Sierra León, o sea que hay más países afectados, y seguimos necesitando mucha ayuda ahora y durante los meses venideros, ¿no? Lamentablemente sigue muriendo gente de ébola en Sierra Leona. Si bien las cifras son un tanto alentadoras, con vistas a la evolución, a nadie se nos escapa de que, por ejemplo, en Guinea hubo un rebrote que está siendo controlado ahora. El ébola sigue matando gente y hay que llaer un cabo, hay que estar ahí. Hemos podido hacer mucho en la lucha contra la enfermedad gracias a la labor del personal de Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a la colaboración de la ciudadanía. Te animamos a que sigas colaborando con nosotros en este empeño.